Por alantear. Por apuntar. Por indeciso. Si cagar a tiros es lo único para ganar, entonces caguen a tiros. Lo dijo el Dalai Lama. Y yo digo que él sabe de pelea más que tú porque estás cagado y porque lo inventó. Y lo mejoró hasta el punto que no le gane ni Jackie Chan, ni el gordo, ni tu puta madre. Y lo mejoró a ti en el ring de honor. Come bala. Mira el gay, come polla. Entonces hizo la de Moisés, y subió dos animales de cada especie a un barco. Y peleó contra ellos, hasta que cada uno se fuera a tomar por culo. El que no salta es azul. Estás en toda la boca. Ja 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 ja. Desde entonces el único lugar en el que tu puta madre y un animal estén en un solo lugar se llama zoológico, cacho de inútiles. A menos que sea en la granja de los cojones. Ya, ya. Gracias por ver el video.